Nobel Prizes y Literatur Bob Dylan Hola Vale, en este vídeo anem a repetir llibre, yo ya lo siento pero es un llibre que em va agradar molt perquè té moltíssims temes per a on estirar anem a parlar de L'estrangeria, és un llibre que va sobre identitat al final són una espècie de memòries de l'autora, de Claudia Durastandi on parla tant d'ella com de la seva família per a reflexionar un poc per què ella segueixi i quines condicions l'han fet així aleshores per això ells en el vídeo d'identitat però anem a parlar d'una altra cosa ella, quan parla de la seva família és filla de dues persones sordes que el tema de la condició de discapacitat se la passen un poc pel forro perquè ells viuen d'una manera un poc alternativa en tots els sentits possibles però té reflexions molt xules respecte a la discapacitat dels seus pares, la importància que té el llenguatge sent a més inmigrants i parla també de la música aleshores us vaig a llegir un fragment que és un poc el que m'ha donat la reflexió d'este vídeo li agradaven els cantautors i tenia una col·lecció de llibres sobre música la història del reggae una antologia sobre cançons escrites a la presó himnes comunistes els primers poemes de la Patty Smith i el cançoner de Bob Dylan com ella jo tampoc em preguntava mai com sonaven aquelles cançons quan agafava prestatges lliures a totes dues el que ens importava eren les històries abans que ningú em portés a una botiga de discos no sabia que la Patty Smith o el Bob Dylan tinguéssim veu havia conegut aquells músics exactament com la mare en silenci havia intentat fer-los sonar dins del meu cap i trobava el seu batec i el seu ritme com ho feia amb qualsevol altre escriptor o poeta que llegís i les seves veus no van ser cap desil·lusió quan les vaig sentir per primera vegada gens ni mica però en aquella transacció vaig perdre alguna cosa una proximitat amb la mare vaig creuar la línia i vaig entrar a l'altre món el món on les cançons es podien escoltar i repetir obsessivament en aquell moment també vaig perdre una fantasia d'apropiació que em resulta molt fàcil quan llegeixo literatura ja no podia omplir les escletxes entre les seves paraules amb una música que només fos meva per això no vaig entendre la polèmica sobre el Nobel a Bob Dylan per a mi sempre ha estat més viu en el text que en la veu estem obrint el meló del tema de Bob Dylan i el Nobel jo digo sí jo sé que s'ha parlat molt sobre el tema que hi ha moltes opinions expertes l'acadèmia que dona els nobels sempre dona una laudatio per haver creat noves expressions poètiques dins la gran tradició de la cançó estatunidenca hi hagué una polèmica enorme ai rimem veritat a tot això Bob Dylan no va anar a l'entrega de premis bueno el tema és que claro damunt la gent es va enfadar molt perquè era com damunt que no eres escriptor te donen un Nobel de literatura i no l'estàs acceptant no estàs anant a Pere i no estàs mostrant interès bueno 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 aleshores ell sí que va fer un discurs ell parla dels seus referents tant en la música com en la literatura que li han fet ser com és i produir les cançons que ha fet val el tema és que de referents de literatura ell posa Movidic sin novedad en el frente i l'odissea et diu de què van tal no sé què i al final del discurs acaba dient però les cançons són diferents a la literatura estan destinades a ser cantades no llegides després tornarem a Bob Dylan però hem vist molt interessant perquè Josep Maria Fonalleras diu no és tan raro que li hagin donat un Nobel de literatura a Bob Dylan perquè a Leonard Cohen li donarem el Premi Princesa d'Asturias de les Lletres i a Raimon li donarem el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes aleshores no és tan estrany si te fixes Leonard Cohen i Raimon són com dos perfils diferents vale Leonard Cohen que és un cantant canadeng també té novel·les i també té llibres publicats que escriu ell aleshores es dona un poc a això que hi ha gent de la música que també té producció literària hi ha un cantant galèc que m'agrada molt que es diu Joel López i després vaig trobar que també havia escrit poesia té un poemari que es diu Bailaràs cometes bajo el mar hace poemas y también es pintor. En este libro, pues, tiene pinturas suyas también. Voy a confesar una cosa, yo soy muy friki de la relación que hay entre la literatura y la música. O sea, a mí este tema me apasiona. Entonces, de tanto en tanto, me hago autoregals, que es buscar músicos que me agraden, que hayan podido escribir algún libro y pues me los compro. Por ejemplo, una otra persona, música, que escriba o llega a escribir es John Lennon, que no hay de todo, no hay como mini relatos, no hay diálogos, no hay poemas, no hay también dibujos de su madre. Ahora estoy buscando, estoy en la recerca de un libro que voy a ver que había publicado Lurrit. Pero después tenemos el perfil de Raimon. Raimon, que yo sápiga, quizás me equivoco, pero que yo sápiga no tiene producción literaria propia. La su relación con la literatura es porque él no creaba, pero él musicaba literatura. Que eso es un otro tema también súper interesante. Raimon tiene canciones que son poemas de otros autores, como Auxiás Marc o Salvador Espriu, donde él da la música. A llevan comienza, justo a tremolar, he mirado a esta tierra. Bueno, pues tenemos a Ovidi Montllor, que también es de la nueva canción, y tenemos ahí el tánder, Ovidi Montllor, Estellers. A mí de las canciones que más me gustan son M'aclamé a tú, que es un poema de Estellers. Hay un vídeo de un concert d'Ovidi, que se n'assabenta que ha muerto Estellers. ¿Cómo se dice eso de los concertos? El su planning del concert, de las canciones que iba a hacer, y pues dice que no va a hacerles porque va a cantar M'aclamé a tú. Ese vídeo muy chulo, o sea, a mí se me aborrona la piel cada vez que el veig. Señor y Señor de las estrellas. M'aclamé a tú, Mare de Terresol. Me ramos tus y no me jambes de las putas. Después, un otro ejemplo, María Márcia Marçal. Tiene un poema que se llama Cançó de Fer Camí, que por cierto, siempre edita en un álbum ilustrado, muy chulo también. Cançó de Fer Camí, hay una versión musical de Mireia Vives y Borja Penalba, que es también mega chula. Seré, seré, seré en cuarenta, la lluna pereza en la paz. Y también diré a una otra valencia que música y poemas en castellano, que es Paco Ibáñez, yo soy mega fan de Paco Ibáñez, me encanta. Música, poetas españoles y hispanoamericanos, de Luis Cernuda, el arcipreste de Ita. O sea, toda esta peña que tú donas en clase de castellano, pues Paco Ibáñez, ellos musicaba. Vale, y por último, un otro ejemplo de literatura que pasa a música es Pere Calders, porque hasta ahora hemos visto poemas. Hasta X punto es fácil pasar un poema, la estructura en una canción es más similar, ¿vale? Esta edición me la vas comprar en la Casa del Libre, es mega chula. Eso me lo descubrió Juliana Canet, que es un otro youtuber. Hay un disco, canciones de la verdad oculta, haciendo referencia a una obra de Calders que se llama Crónicas de la verdad oculta. Es canta Judith Nederman, y que son los relatos del Pere Calders, musicales. O sea... Tengo una tierra extranjera más allá de Perpinyán. Por último, como conclusión, tornando al tema de Bob Dylan, Claudia Durastanti llega a las canciones de Bob Dylan no porque les haya escuchado, sino porque este señor tiene un cancionero publicado, igual que Patti Smith. Y por último, a esta señora Bob Dylan le ha dado una tará para volver a publicar música nueva. Tiene una canción mega random que va trauré Marder Most Foul Marder Most Foul Se dice Sara, no Sara. Es una canción, pero es que realmente es una base y ella está recitando. Me va dur a pensar, si este señor hace una canción que es base y está recitando, el tema del rap, eso qué? Es música donde la palabra, el lenguaje y la construcción de una historia tienen mucha importancia, realmente. Yo, por ejemplo, era súper fan de las batallas de callos. Yo en ese momento me voy a comprar este libro de un rapero freestyler que me agradaba mucho, el señor Blón, y que son poemas que, bueno, yo creo que ni me ha llegado a acabar este libro. El tema es que dentro del rap sí que hay gente que tiene cosas muy chules, que claro, al final tiene una dificultad porque has de adaptarte a un ritmo musical, a unas métriques, a una estructura. He preguntado yo a mis amigos entendidos en la materia y me han recomendado mucho a Charlie F., que por cierto, también es valenciana, me parece. Me han recomendado el disco El Martín. Había que volver como las colondrinas, dispuestos a joder, queremos tu medicina, la toma del poder. También me han dejado este libro porque este señor también ha publicado poesía, y es bastante chula. Tornando al tema de Bob Dylan, una de las opiniones que se da en prensa cuando el tema del Nobel de Literatura de Bob Dylan, posaban el ejemplo de la poesía trovadoresca, que era poesía pero estaba feta para cantarse, y toda la tradición oral que teníamos. Pero también Jorge Carrion hablaba de esto, que podía ser o bien una transición hacia un modo más oberto a los artistas de la palabra o una tornada a los orígenes. Entonces yo creo que es muy guay reflexionar, o sea, quina relación tiene la música y la literatura, porque no solo está en los cantautores de la nueva canción, ¿vale?, sino que si nos fijamos, hoy en día también tenemos ejemplos más modernos que a ver, el rap no es moderno de ahora. Yo sé que me estoy entendiendo. Y que, pues, eso también puede tener una relación con la literatura, porque también gastan la palabra y son maneras muy diferentes de gastar la palabra. Y bueno, hasta aquí la buena reflexión y los mis ejemplos. Y no sé, diéu-me en los comentarios, en serio, ¿qué penseu? ¿Això, diéu-me en los comentarios?